¡No quiero más! Entonces le llevo a Chicho. Bueno, pero dígale que es el último, ¿eh? ¡Chicho! ¡Chicho! ¡Chinidad! ¡Este sí, querido! ¡Buen día, gracias! Amigo frío, tía. Está caliente el agua, vas a tomar mal. Es que estoy componiendo, tía. Yo cuando compono, yo juego. ¿Algo nuevo? Sí, estoy sacando un taldito nuevo. ¡Ay, a ver! Que me llevan trabajo, la verdadera. Un poquito, por favor. ¡Pero qué pobre corazón! ¿Te gusta? ¡Mucho! Sacaste el oído de papá. ¿Sabés que a él le gustaba mucho? ¡Ay, si él me pudiera escuchar! No me escucha, tía. No, no. Y eso siempre está en el pecho, que yo no. Por la noche me dice caliente, me dice bien, Chicho. ¡Dale, Chicho! ¡No, no, no! ¿Qué? Sí, querido. Más tejido, tía. Bueno, bueno. Más calentito, ¿eh? Bueno, querido. Bueno, tía. ¿Qué va a seguir tomando? Sí, porque está componiendo y un taco de lindo. Ay, es que usted es muy buena, Chula, ¿eh? Es que usted es mi sautino preferido. Bueno, Carmelo es muy bueno, es muy trabajador. Y tú sabes cómo lo quiero. Pero, Chicho, ¿qué es eso? Es un artista. Sí, es un artista. Como papá. ¡Más montajos! ¡No hay más, nona! ¡No montajos, nena! No hay más, mamá, no hay más. ¿Le voy a comprar? No, no, no. ¡Es el arte, no tenés! No tiene que comer porquería. Nona, le dije que le iba a avisar cuando estaba la cena. Venga. Venga, nona, a ver. Vamos a la pieza y yo... ¿Qué tiene acá? ¡Eh, niente, niente! ¡No, niente! ¿Y esto? ¿Y esto? Venga. Rosa Celia. Venga. ¡Pelo! No le tiene que comprar todo lo que le pida. ¡Ay, nena! ¡Yo no voy a comprar la cena! ¡Me falta un poquito! ¡Ay! ¿Te vas a salir? Sí, estoy de turno, mamá. ¿Otra vez? Pero esta semana ya van como tres veces. Sí, pero esta semana es así. ¿Me brindas tu bebé, mamá? No, es bueno. ¿Qué hace, nena? ¿Me quita? Vaya a la cama, vaya de comer. ¡Qué la retas, mamá! A ver, nena. Mirá. ¿Entonces no vas a comer nada? No te preocupes, pongo algo cerca de la farmacia, mamá. ¡Ay, te vas a enfermar! Ay, mamá, he sacrificado este trabajo. Ya me lo dije. Pero yo no entiendo por qué. Vos ves de perfume. No sé por qué te tenés que quedar hasta las dos o tres de la mañana. Bueno, vos querés que me lo expliquen todo. ¿Ves? ¡Ay, ahí está! ¡El farmacéutico! ¡Chantilado! ¡Chantilado! ¡Nena, pero que ya te vas! Sí, papá. Estoy apurada. ¿Otra vez está de turno? ¡Otra vez! ¡Ay, qué cosa! Lo que es el farmacéutico es y te lo ganas de fortuna, María. ¿Por qué, Carmen? ¿Tú te ponen el coche que se vino? ¿O se vino con un falcón? ¡Un falcón, María! No sabés lo que es ese coche. Mirá, vos. ¡Ay, pero... Ay, te traje todo lo que quedó, mirá. Sí, sí, pero no me trajiste perejil. Es que lo vendí todo, María. Un perejil lindo, fresquito. Me lo sacaron de la mano. ¿No sabés qué perejil? Bueno, justo hoy que se hizo... ¡Qué bueno! ¿Qué va a ser? ¡Ay, los zapallitos no van a alcanzar, eh! ¿Pero qué zapallitos, María? Tendés como dos kilos de zapallitos. ¡Sí! Bueno, y sí. Ayer te compré cinco kilos. Y traigo todo lo que me pedí. Para eso se ha repuesto de la pedia. Y le digo a la mayorita que venga a casa, María. ¡No, no! Yo no comí zapallitos ayer. No, no lo digo por usted, Ayuda. Es que yo soy un alcalde. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¿Por qué no me hace un favor si tú sacarlo de don Vicente, me trae dos kilos de zapallitos y un poco de pedacil? Ahí está. En mi propia casa, comprando el chorro ese. Y ese me iba a la pepa. ¡Pero! Claro, me iba a la pepa. ¿Cómo anduvo eso? Bien, bien. ¿Viste, María? En ese barrio se vende muy, pero muy bien, María. ¿Sí? A ver. No, si nosotros podríamos estar viviendo sin problema. Sin ningún tipo de problema, María. Otra vez que voy anotando todo. Sí. Vivo acá. A ver. No, mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será posible? ¿Qué pasa? ¿Que no llegamos a fin de B, María? No llegamos a fin de B. ¿Vos anotaste todos los gastos? Ay, justo falta lo de hoy. Encima falta lo de hoy. No, no. Pero yo no entiendo. Yo, yo ya no sé. No nos damos lucro. Yo ni ropa me compro. Pero yo tampoco. No pagamos alquiler. Yo no sé, María. Pero si esto sigue así, si esto sigue así, voy a tener que vender el puesto de la feria. Ah, ya. Si tu hermano trabajaba. Pero otra vez con eso, María. Si Chico es un artista. Sí, un artista que come y vive a costa tuya. Pero uno de estos días la pega y nos vamos todos para arriba. No, María. Pero vos te crees que componiendo tanto se puede ganar mucha plata. ¿Por qué componiendo tanto se puede ganar una fortuna? Según él, en Japón se puede vender, en China. Pero, pero. Oye, el mercado que hay. No, por favor. Hace 20 años que está componiendo y nunca termino nada, ¿eh? Bueno, sí, eso sí. Ah. Eso sí. Pero, pero, pero. Chico es lo que más gastas en yerba. Dos, tres, cuatro mates. No. Sí, sí. La nena, bueno, trabaja, algo aporta. Está en la farmacia. Alchula. Qué pobrecita, Alchula. No, María. Acá, en esta casa, el problema, el gran problema, es otro. ¿Y cuándo se manda? La picadita. Ya va, Nona, ya va, ya va. La picadita. Toma, no. Ya va. Por favor, gracias, Alchula. ¿Por qué no le dices a Chico? ¡Vale! Ya va, Nona. Ahí está. Chico. Chico. Levantate, querido, que ya está la cena, vamos. Y lo más leyes. Después de uno, Patito, ahora me dice que ya está la cena, vamos. Vamos, vamos. Gracias. No, no. Mi cabana, saque eso de ahí, saque. Bueno. ¿Vale? ¿Vale? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? No. Se me dio un poquito para ir. Un poquito de vino. ¡El formacho! Formacho, ya va. ¡Formacho! Ya va, ya va, ya va. A ver, ¿dónde está el formacho? Ahí viene el formacho. ¡Mas no! ¡Formacho de ranchales! Bueno, está bien, Nona, está bien. ¡Ah! Ya que están de casa. Ahí está. Gracias, tía. ¡El perejil! ¡El perejil, María! ¡Basta, Nona! Ya le traen el perejil, María del perejil. Dale, por favor, dale un poco de perejil. Ahí está, monita querida, ahí está. Ahí está. Bueno, provecho. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poco de queso? Un poco de queso. ¡Nona! ¿Qué quiere? ¡No, no! ¡Era pa' que eso! ¡No, no! ¡Qué más guiso! ¡No, no! ¡Qué más guiso! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No le de más, Chicho! ¡No le de más que ya comió! ¡Era un poquito! ¡Le vas a negar un poco de comida a la donita, Chicho! Bueno, está bien. Hace lo que quiera. Hace lo mismo, Chicho. Donita, con esa cabraza blanca como pareador iluminado por la luna. Y esas arrugas que son surcos que trajo el grado del cielo. Donita, ¿se acuerda cuánto beso? ¿Cómo estás? ¡Linda de sí! A la plaza, Chicho. Donita. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ahí está. Bonita. ¡Eh! ¡Más pane! No hay más, no una pasta. No hay más pasta. ¡Hay galleta marinera, no! No hay más galleta marinera, ni pan, ni nada. ¡Eh! Agua. Pasta. Ya comió. ¡No, no! ¡Es máscara! ¿Qué propósito? Dale dos manzanas y que se vaya rápido. ¡Va! Dos manzanas. Si. Espera un tantito más. El único momento que hay que compartir con ella. ¿Claro? Como ustedes están ocupados. Venganos. ¡A domani! ¡A domani! ¡A domani! ¡A domani! Vení, 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 vení para acá, vení para acá. ¡Sentate! ¡Eh! ¡Dia! ¡Sí, querido! Deje que yo la ayudo, María, deje. ¡Vaya, vaya a dormir! ¡Gracias! ¡Yo lo puedo hacer! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, Chicho! ¡Sentate que tengo que agarrar un momento! ¡Sentame! ¡Sentame! ¡Ahí! ¡Chicho! Yo sé que vos sos muy sensible a estas cosas, ¿viste? ¡Pará, para, para! ¡No me asustes! ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo a la monita? ¡Está en llanta la mona! ¡En llanta! ¡Está en chacabuca! ¡Chacabuca! ¡Está enferma la monita! ¡No es que enferma! ¡No viste que está mejor que nosotros! ¡Chicho se fue caminando! ¡Vos sabés que si le pasara algo a mi monita! ¡Yo no sé si lo podría soportar, Carlito! ¡Esa era la que no estuvo de chiquitito! ¡Bueno, sí! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Chicho! ¡Basta! ¡Eh! ¡Mirá, Chicho! ¡Está casaluda para más! ¡Eh! ¡Este mí no llegamos! ¡Así de sencillo! ¡No llegamos! ¡A dónde? ¡Con la guita, Chicho! ¡Con la guita no llegamos! ¡No sé! ¡Yo sé que vos sos muy sencilla a estas cosas, Chicho! ¡Te hacen malos! ¡Pero tenés que hacerle frente una vez por todas, hermanito! ¿Entendés? ¡Yo nunca te hablé de los problemas de esta casa! ¡Nunca! ¡No voy a poder componer nada! ¡Pero tenés que entenderlo, Chicho! ¡Pero tenés que entenderlo! ¡Pero tenés que entenderlo! ¡Pero! ¡Pero! ¡El puesto de la feria no me da para más! ¡Entendés! ¡Me lo está morfando la dona! ¡Entendés que me lo está morfando! ¡Me lo está morfando! ¡Se va a despertar! ¡Me lo está morfando! ¡Me lo está morfando! ¡Son como 10 horas juntos comiendo! ¡Minonita! 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 ¡Pero aquí no hacía algo! ¡No haría nada, Chicho! ¡Camero! ¡Sérveme la copita aquí! ¡Comemos solo! ¡Está bien, Chicho! ¡Yo estuve pensando! ¡Y aquí lo que se me ocurre es que en esta casa tiene que haber otro ingreso! ¿Entendés? ¿Vos decís otro ingreso, eh? ¡Sí! ¡Otro ingreso! ¡Y estaría bien, Camero! ¡Pero! ¿Vos vas a... dentro de tu trabajo médico? ¡Pero, por favor! ¡Camero se levanta a las 4 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche, Chicho! ¡Vos estás loco, Chicho! ¡Pero por eso se levantaba! ¡Pero sí, Chicho! ¡Y la Martita! ¡La Martita trabaja, Chicho! ¡Es tu sobrina! ¡Algo aporta! Entonces, no, la verdad, a mí no se me ocurre nada, Chicho! ¿No? ¡El pescadero ese! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Escuchame! ¡No! 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 ¡Escuchame, dejáte de lido! ¡Ya te conozco a vos, Chicho! ¡Déjate de lido! ¡Cobranza! ¡ACAC! La verdad, Carmelo, que poca oportunidad de que hay para gente grande en este país. Hay quien va a dar trabajo y una persona de sin AKIO, Chicho! Pues, ¿toy lo, hijo? La gente cuando no trabaja se muere. No hay en tu caso. Y además en ese viaje se aburre todo el día, ¿o no? ¿Sin? ¡Ahí está! ¿Y lo del pescadero qué? ¿Según vos es un laburo tranquilo? Sí, pero tenés que levantarte a las 4 de la mañana, hermano. ¡Ay, no crees que a mí! ¡Ah, sí! ¡Para vos es un laburo ideal! ¡Ah, sí! ¡Claro de 5 a 1! ¡Ocho horas! ¡Ocho horas, Carmelo! ¿Qué me estás pidiendo? ¡Ocho horas, Carmelo! Pero escuchá, hermano. De 5 a 1 tienes toda la tarde libre, agarra la guitarrita, empezás a tocar música como te gusta y lo das y improvisar. Escuchame la cosa, vos sabés que yo a la tarde no puedo componer. Sí, está bien, está bien. Después le hablo a mi cabrero y le pregunto cuál turno te va a dar y se acabó el turno y me voy a lograr. ¡Ale, Cacho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ahora se nos ocurrió? ¡La jubilaba! ¿Qué jubilaba? ¿A la Leona? ¿Cómo se llamaba ese gestor? ¡A la Leona! ¿De qué? Si nunca trabajó en su vida, la Leona. ¿Qué va a jubilar? El profesor italiano de Tana, qué sé yo. ¡Llámanos equipados! ¡No, no, no! ¡Chicho! Además, la jubilación en este país es una miseria. ¡Chicho! ¡No, no! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Así que le hablo al pecadero! ¡Basta, Chicho! ¡Ale, Ale! ¡Vení, vení! ¡Para, para! ¡Vení! ¡Para! ¡Vení! ¡Tengo una tarjetita! ¡Vení! ¡Tengo una tarjetita! ¡Vení! ¡Carmenlo! ¡Tran! ¡Qué paciencia que tengo! ¡Qué paciencia! ¡Carmenlo! Escuchemos una cosa. ¿Qué? ¿Usted no se mueve a la Leona por un medio? Mirá, es que tengo uso de razón, la Leona Janado. ¿Qué quiere que te diga? Yo no la veo nada bien. ¿Sin hambre, salud? Y no te equivoques, eh. Mirá que hoy la Leona está comiendo menos, la Leona. ¿Eh? Hoy en el día no no son. El fome está corriendo con algo. No son. Bueno, casi, casi. Pero a la tarde estaba tomando café con leche. Le convidé. Le digo que no quiso. No quiso, no quiso. No quiso, no quiso. ¿Sabes qué me dijo Marte? ¿Y qué me dijo? Que iba a ser régimen. ¡La Leona! ¡No, no! ¿Qué hace levantada? ¡Eh! Vengo a manjar el desayuno. ¿Qué desayuno? ¿Qué desayuno, Nona? Solo a las 10 de la noche. El desayuno es la matina. ¿Qué matina? ¿Qué matina? ¿Qué matina? ¿Sólo a las 10 de la noche? ¡Ah! ¿Y la noche? ¿Qué noche? ¿Qué noche? ¡La noche! ¡El giorno! ¡No, no! ¡Es la luz eléctrica de la noche! ¡Nona! ¡Ay! ¡Yo tengo fame! No, está bien. Nonita tiene fame, tiene fame, pero no. Hace 15 minutos que comió. Así que, a dormir. ¡Quince minutos! ¡Quince minutos! ¡Quince minutos! ¡Quince minutos! ¡Con razón! ¡Me avevo tanta fame! ¡Fame! ¡Facemi un sabuccio de mortadela! ¡No, no, no! ¡Fame ni fame! ¡A dormir! ¡Va! 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 ¡Está bien! ¡Hace el sabuccio de mortadela! ¡Va! 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 ¡Vení! ¡Vení! ¿Dónde vas? ¡Va! ¡Va! ¡Escúchame el Carmelo! ¡Va! 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 ¡Vamos a ver por un médico! ¡Si no se pierde nada! ¡La otra vez es que tiene 100 años! Ponele que el médico te diga un añito luego... ¿para que te mande haciendo malas telas con el laburo, no? ¡Pues está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡La vamos a hacer ver por un médico! ¡Felóngelo! ¡Va! ¡Que la revisa bien! Pero si como yo pienso, la nona no tiene nada, mañana mismo, Chicho, al pescadero, ¿me viste? Dios tiene que estar perdendo mucho. Seguramente hay que dejar internada, así que no, no, no estaba nada bien, ¿Estaba bien? ¿Qué haces, tía? ¿Tía? ¿Qué haces? Rezo por la salud de mamá. Pero no, padre, no de nada. Puede ser que mamá esté bien. Sí, pero por algo está tratando. Pero viste lo que son los hospitales. En una clínica privada te atienden mucho más rápido. Pero en cuestión de suerte, mira lo que le pasó a tu tío Pancho y en una clínica privada. ¿Qué pasó? Lo mataron. ¡Lo mataron, pobrecito! ¿Qué clínica era, tía? No, no sé, pero ahí por Constitución, creo, por ahí era. Por Constitución. Bueno, pero la novedad seguramente estuvo caída, nada, pobrecito. Pero bueno, en fin, ella hizo su vida, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¡Mañana! ¡No fue la nena, la picadita! ¿Qué dijo el médico? ¿Qué dijo? ¡Ah, no! ¿Cómo? ¿La trajeron? ¿A quién? ¿Y dónde le íbamos de cachito? ¿Y la salen? Nonita, ponga sobra. Pasa la canita, que es que no la... ¡Ah, no! ¡Esto perejue! ¡La picadita! ¡Está atenta! No, no es hora de picadita, nonita, vamos a dormir, a dormir, va, va, vayas a dormir. Vamos a tener que descansar, estábamos. Vamos a tener la camita, el cojero, estábamos. Estábamos. Pasa, estábamos. ¿Puedo ir? Esta fenómena. ¿Cómo fenómena? ¡Fenómena! No tiene nada. ¿Sabés lo que dijo el médico con una sonrisita a los labios? Sí. Tienen nona por muchos años. ¿Por cuántos años? ¿Qué sé yo, Chicho? Pero vos tenías que me lo he preguntado, Carmelo. No sé, Chicho, 10, 15, 20 años, no sé, no sé, Chicho. Pero vos sabés cómo son los médicos, que no son muchos años, tanto uno, uno, uno. Pero otra vez te tengo que decir lo mismo, no sé, 20 años, así que mañana mismo le hablo al pescadero, Chicho. ¿Eh? Espera, espera, Chicho. Vamos por parte. A ver, ¿qué le hicieron? Realización completa. ¿Así? Comple. ¿Qué le hicieron? De todo. Hasta esa cosa que le ponen a cara. Dentro de la carrera. Eso también hicieron. ¿Con esfuerzo también? ¿Eh? Ese que le hacen, le daría a parecer un poco. Ah, no ves, viejo. No es serio, déjame joder. Pero, Chicho, te estoy diciendo que le hicimos ver por varios médicos, más de uno, y está perfectamente bien, Chicho, está bien. ¿Qué te dijo, don Régimen de comida? Esta fenómena, que puede comer todo lo que ella quiera. Que ella misma se va a poner su propio límite. ¿Qué límite? ¿Qué es eso? Eso es lo que digo yo. ¿Qué límite, Dios mío? ¿Qué límite? ¿La presión? ¿Qué te dijo la presión? 8.3. ¿8.3? ¿21? No, animalito, no. 8 de mínima, 13 de marzo. Decime, ¿el salpullido qué te dijo? ¿Qué salpullido? ¿Cómo que salpullido? Si tiene tu narzo tomado, ¿lo viste? Qué sé yo, no sé. Ni me enteré que tiene un salpullido. Pero, cabrón, que puede ser lepre eso, Chicho. Déjate de joder, Chicho. Leja. Lo voy a la fe. Pero sería posible, Chicho. Escuchen una cosa. ¿Qué? Pero, para, para. No para nada. ¿Sabés qué voy a hacer? Bien, voy a hablar con el pescadero, así te vas con el pescadero. Y ahí conseguís un laburito y empezás a hacer... Carmeco, ¿sabés lo que pienso? ¿Qué? Que tendríamos que hacer otra consulta. Pero, Chicho, no te estoy diciendo que ya le hicimos ver por 25. Pero, ¿sabés qué pasa? Que me dijeron que por Constitución hay la equinidad muy buena. ¿A que tú no te gusta? ¿El de la mañana o el de la tarde? ¿La dentadura que te dijo? Tiene la dentadura una piba de 20 años. Dios mío. No, ¿sabés qué te digo? Porque en el café hay un clima que está estudiando para la dentista, ¿viste? Y anda la mala al pibe. Oye, con un poco mambo le sacamos todos los dientes. Está bien. Le pregunto de nuevo. ¿Me turno en qué preferís? ¿El de la mañana o el de la tarde? El equipo. Yo me voy a la pena. Pero, para, para. ¿Para? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Pensando que está tan bien. ¿Qué pasó? Yo pensaba ahí. Si le hacemos girar. ¿Hace radio? Girar. ¿Esta es la calle? ¿A la lorita? ¿A la lorita? ¿Qué querés? ¿Qué decís, Chicho? ¿Qué decís? ¿Pero cómo vamos a hacer girar a la lorita, Chicho? Bueno, si puedo dar un vagón, no, no, no. Escuchá. ¿Cómo nosotros, Chicho? ¿Cómo nosotros, Chicho? ¿Cómo nosotros, Chicho? ¿Qué va a querer el Chicho? ¿Qué va a querer? ¿Quién va a querer, papá? ¿Quién va a querer? ¿Qué? 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 Mira, yo todavía estaba diciendo, Casoletti, ¿vos sabés que en Suecia andan con los perros? ¿Con los perros? ¿Con los perros? Andan con los perros. Y bueno, ¿qué pensás que entonces entre un perro y de una lorita? Y eso se puede divertir, ¿no? ¿Eh? No, no, Chicho. No, Chicho. Pero no. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Todos locos. Pero, no. Pero cómo, Chicho. No, 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 no. No. No, Chicho. Toma, toma. Toma, Chicho. No, 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 no. Esperá, espera. No, 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 Chicho. Déjame pensar un poco. De qué manera, Chicho. Ah, de qué manera. Pero eso pasa. Pero como se hace en el curso. Escuchame, no sé. La sacamos a las 3 o 4 de la matina a la salida de un guaniche. Pero sale el mamado en banda allá de un guaniche. ¿No? Eso pasa. ¿Cómo se va a tener aquí? ¿Eh? Puede ser con los patonados. Cobramos baratito. No, 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 Chicho. No, no, no. Vos estás depreciado, Chicho. Casi, casi, Chicho. Hoy mismo le hablo al pescador. Y me vuelve. Está loco, Chicho. ¡Loco! ¡Chicho! 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 ¿Dónde está Chicho? No sé. No fue a la feria. ¿Qué va a ir a la feria? ¿O lo viste en la feria? No estaba en la feria. Le dije que el pescador lo esperaba hasta las 10 de la mañana. ¿Qué hizo? No fue, señor. No fue. No fue. Pero cuando venga, lo llevo a patar. A patar sin el culo me lo llevo a estar al pescador. Bueno, tranquilo. No vas a correr conmigo. Conmigo no vas a correr. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa con ti? Con tus tíos. ¿Pero qué haces hasta ahora? Preguntale a tu tío. No, supongo que no estáis el turno otra vez, ¿no? Bueno, que sí, mamá. Pero hasta las 2 o 3 de la mañana, no más como ayer. Ay, bien. No es que el trabajo tuyo lo entiendo cada vez. Mamá, yo ya te expliqué que los turnos son rotativos, ¿o no? Bueno, chao. Hasta luego, papá. Chao, bien, chao. ¿Qué es el perfume? ¿Por qué se tiene que quedar hasta las 2 o 3 de la mañana? No. Yo, yo la verdad no entiendo. Encima, encima me estoy invirtiendo el mejor horario de venta de la feria. Bueno, todo se me ha cerrado. Todo se me ha cerrado. ¿Qué haces acá, torrente? 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 ¿No te digo que está todo solucionado? ¿Qué está todo solucionado? ¿Todo solucionado? Bueno, a ver que está todo solucionado. Se lo mira, torrente. Escuchen bien. ¿La has casado? ¿A quién? ¿A quién? A la lorita. ¿A vos? ¿Ah, sí? ¿Has casado? Ya tengo el candidato y todo. A ver. Don Francisco, tiene quiosco. Ay, es muy joven para ella. Francisco tiene como 80 años, María. Bueno, el hombre tiene que ser mayor. Ah, ¿y quién quiere? ¿Que le consigo 904? Escúchame. ¿Hablaste con él? Por supuesto, vengo de ahí. ¿Y? ¿Y se quiere casar? Pará, 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 pará. Y le dije, en el mismo charlar, me dijo que se sentía muy solo. Yo le dije que tenía una candidata de la familia. ¿Canón? Bueno, prácticamente se lo di a entender, pero hoy tengo que ir a conmigo. Porque tranquilo. Yo creo que la solución es ideal, ¿o no? ¿Eh? ¿La has casado? Esperá. Esperá. Francisco es una buena persona. Sí. Tiene plata, o no sé lo que dicen en el barrio. A ver. Segundo. Bueno, está bien, chicho. Habla con él. Habla con él. Pero es tu última oportunidad, chichito, ¿eh? Pasas en esta. De patitas a la feria. Al pesca. Y doble turno, ¿eh? ¿Qué? 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 Otra que más que tenemos que tener casado de baraco dentro del chico. Es que podemos tener los pasos dragos. A mí no me importa los pasos dragos. Que a mí lo único que me importa es que le den de morfar a la nona. Pero tampoco se le va a sacar de arriba, hijo. Bueno, está bien. No se le va a sacar de arriba, pero... Acá lo que importa es enganchar al Francisco. ¿Nada? Sí. Es que lo ponen en el pecho. Enganchar. Hay que enganchar al Francisco. Pero pobre, pobre Ayula. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Yo le cuento. Parece ser que en una época el Francisco y la Ayula... Eso no importa. Sí, sí importa. Pero la nona se opuso. Eso no interesa. María. Es que sí lo contó a Ayula. Siempre la nona le corrió a todos los candidatos. Nunca quiso que Ayula se... Bueno, bueno, bueno. Eso no importa. A nosotros no nos interesa. Lo que importa es que el Francisco elige. ¿Y a quién elige? A la nona. 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 Esto. Esto queda entre nosotros, ¿eh? Hay que enganchar a la nona con el Francisco. Sí, sí. Sí, sí. Yo quiero todo legal, ¿eh? Todo legal con papel y todo, chicho. Bueno, eso no tenés que decirme, lo viejo. Se trata de minorita. ¿Vos sabés qué? No, bueno. Si llegamos a enganchar a la nona con el Francisco... Vamos a hacer... ¡Una gran fiesta! ¡Una gran fiesta! ¡Vamos! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡Inc ty錯le nada! ¡Inc ty Longos! ¡No, espera! ¡Vamos! Gracias. ¿Pervicios Francisco se puede? Ah, sí. ¿Cómo le va? ¿Ya se rompo? Va a estar atado sin barrilla. Pero las cosas también, Francisco, ¿no? Va a manchar y alcanza. ¿Cómo? ¿Sabe que estuve pensando lo que me dijo el otro día? La verdad que a veces me siento un poco solo. Como le dije yo, Francisco, usted de casa va a encontrar un amor. ¿Qué se te dice? Y la verdad, ¿para qué le voy a meter a mí? La verdad que a mí ella me gusta. Lo que no sé es si yo le gusto a ella. A sobregusto, Francisco, yo no le gusto. A mí no, lo que me preocupa a mí es la diferencia de la... Ah, Francisco, se me anda fijando en eso. Acá lo que importa es el compañerismo. ¡Mano, qué tío! Bueno, usted sí, Francisco, pero ella... Yo comprendo que usted es pariente, pero ante todo es hombre, tiene que darse cuenta lo que es. No, no, mira, me preocupa la diferencia. Ah, sí, a nieto más, a nieto menos. Bueno, escúcheme, la mujer mayor, a usted le conviene, porque es un poco mujer y un poco madre a la vez. ¿Eh, Francisco? Eso le conviene. Bueno, ¿qué le parece si completamos y le hacemos este...? No, 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 haga política. Yo primero quiero hablar con la madre. ¿Con la hija? Doña María. ¿Con la nieta? Doña María y don Carmen. Acá lo que diga la piba no importa. Lo que interesa es la opinión de los padres. Así eres mi pueblo. ¿Qué? Claro, porque usted lo que quiere es pedir la mano de Martita. ¿De quién estábamos hablando? ¿De su abuela? ¿Qué pasó, Francisco? Pero bien, ahora que lo pienso bien, usted tiene razón, Francisco. Martita es muy joven para usted, no le conviene. Ah, conmigo va a marchar a derecho. ¿Qué? No, usted dice. ¿Qué partía en contra del pueblo? Tiene 20 años, Francisco. ¿Y es lo que volverá a debaterse? No, no, Francisco. Definitivamente. A usted lo que le sirve es una persona mayor. Que lo atiende, que lo escuche, que lo acompañe en el guión. Eso, Francisco. ¿Anjula? No, Anjula es un poco chiquitita. Usted sabe... Usted sabe que... Usted sabe que viene de jóvenes con Anjula. A mí me gustaba. Sí, ya sé. La vieja fue. Esa la que se opuso, tuvo la culpa. ¿Por qué? Por cero. Por cero. Por cero, Francisco. La nuna estaba enamorada de usted. La nuna. ¿Cómo que aún hoy no está? La nuna por la noche se levanta y se grita ¡Francesco, Francesco! ¡Ay, qué mía! No, 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 no! La historia era muy Francisco. Por eso vengo a pedirle. ¡Cásese con él! ¡Mano! Yo quiero a las vivas, no quiero a las viejas. ¿Y sabe quién? Los médicos. Los médicos han dicho que tiene un mes de vida. ¡Ah, el veneno que se tragó bien! No ha hecho algo mal, pero pobrecita, démosle un poco de satisfacción a los últimos días de su vida, gracias a él con eso. ¡Ay, no! ¡Es un buen preso! ¿Qué gano yo con eso? ¿Qué gano? ¡Eh, qué gano! ¿Está bien, Francisco? ¿Le voy a decir que gano? ¡La herencia, Carlos! ¡La herencia! ¡Claro! ¡Media catanzano de la luna! ¡Claro! ¡Catanzano chica, Dios! ¡Pero es una fortuna, eh! ¡Pero nunca se dijo! ¡No, nunca se dijo! ¡No, no, no! ¿Y por qué? No quiso que sea grande. ¿Por qué? Porque nadie quiere poner la plata allá, parece. ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no fueron? ¡Por la guerra! ¿Qué guerra? ¿Cómo que guerra? ¿A usted le parece que no hubo guerra, Francisco? ¡Pero terminó hace más de treinta años! ¡Está bien! ¡Pero no hay paz en que los hombres nunca vio! ¡Pero no se preocupe, Francisco! ¡Porque cuando ella se muere... ¡Cobra la herencia! ¡Al otro día! ¡Al otro día! ¡Es una cosa que está hecha de ejército a ejército! ¡Segurísima! ¡Se cobra a tope! ¡Piénselo, Francisco! ¡Piénselo! ¡Es un mes! ¡Un mes! ¡Después la patita! ¡La patita y la patita y la charla empieza! ¡Piénselo! ¡Chichón! ¡Si yo me caso con la nona! ¡Sí! ¡Usted pierde la herencia! ¡No le conviene! ¡Francisco, Francisco! ¡Usted quiere que le cuente todo hoy! ¡Explíqueme! ¡Ven! 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 ¡Miren! ¡Si la nona se muriera hoy! ¡Dios no lo permita! ¡No lo dijo que está muy enferma! ¡No! ¡Si se muriera hoy quiero decirle! ¿Quién cobra la herencia? ¡Ustedes son la familia! ¡Angiola! ¡La hija! ¡El bueno! ¡Ah! ¡Claro! ¡Usted a Angiola se murió con una vez! ¡Años! ¡Nunca había ese padre hijo! Vea! ¡Si Angiola llega a cobrar la herencia! ¡Se matina todos dos meses! ¡Copa, farra, hierba, sano! ¡Que lo van a saber! ¡Años! 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 ¡Despues de los suyos, Francisco! ¡Quedo muy mal por así! ¡No! Pues nosotros pensamos que si usted se casa con ella con la nonita cobra la herencia y bueno ¡Usted es la soberbia de nosotros! ¿cierto? ¡No! ¡Es! Supongo que no pueda, Francisco Entonces, ¿qué tal se concretamos? ¿Me dio un paño unos pesitos para estar ahí? Después del casamiento. Está bien, pues sí. Nos vemos allá atrás. ¿Puede esto si hubiera usado un momento? Sí, después de la herencia. Bien, pues sí. ¿Lo esperamos? Chicho. ¿Qué picho? Un médico. ¿Qué cosa? La dona, ¿de qué estamos hablando? Ah, sí, sí, Francisco. Que por ahí es cuestión de día, ¿eh? Entonces hay que hacerlo rápido. Lo antes que se pueda, Francisco. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Nonita, ¿qué está haciendo, nona? Eh, ya vamos a comer, nona, el fuego ya está casi listo. ¡Má, ya acá la hora de manchare! Si no es falta el fuego, ¡andrón! Ya vamos a comer, va. Anda, anda preparándola, María. Ay, le largo un choripán, nona. A ver, nonita, que se tiene que poner linda, ¿eh? ¡No! ¿No tenés papas fritas? No, no hay más, nona. ¿Esto dice de leche? Eh, tampoco. Eh, un pepinillo. Venga, venga, no, nita. A ver, un pepinillo, un pepinillo, no hay más, nona, ¿eh? Eh, dame cualquier cosa. ¡Oh, nita! Por favor. A ver, se tiene que poner linda. Ahora voy a... ¡Dame el pepinillo! Ahora me voy a fijar, nona, ahora me voy a fijar. A ver. Nona. Bayonesa. ¡Ah! ¡Ven, ven, ven, empiezo! Tome, tome. Se tiene que poner linda porque estamos de fiesta, nona, ¿eh? ¿Es un cañonchi? No, pero casi, casi. ¡Ah! ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta, chicho! ¡Qué linda! ¡Qué linda que está, Lolita! Parece que es... Tengo diez años más joven. ¡Trenta años más joven! ¡Esta, Lolita! ¡Eh, dí, dí! ¡Qué linda! ¡Mirá, donita, mirá! ¡Mirá qué linda que está esa, Lolita! ¡Qué linda que está la nona! ¡Nona! ¿Qué está comiendo, Lolita? ¡Eh! ¡La manchoneta! ¡La manchoneta! ¡Qué linda, la manchoneta! ¡Está escuchando una cosa! ¡Francisco no fallará, ¿no? ¡No! ¡Eh, porque aquí está, a la dos de la tarde, la ministra civil y todavía no está conmigo! ¡Quédate tranquilo, Lolita! ¿Me quedo tranquilo? ¡No! ¡Eh! ¡Ya, no! ¡No será mejor decirle algo! ¿Qué está diciendo? ¡Eh! A ver si mete la pata en el civil. ¡Sí! ¿Le hablas? ¡Déjame a su lado! ¡Anda a hacerle saludo! ¡¿Qué, casualito?! ¡Eh! ¡Cortame la mochiquita bene finita! ¡Ahí está! ¡La mochiquita bene finita! ¡Sí! ¡La mochiquita, Norita, Norita, Norita! ¿Vamos a llenar la bonita, Norita? ¡Anda va, venga, venga! ¡Me despacho para el foco! ¡No, no, no! ¡Venga, que vamos a comer una picarita ahora! ¡Venga! ¡Venga, venga, siéntese! ¡Ahora van a hacerle picarle! ¡Víéntese, Norita! ¡Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda! ¡Ay! ¡Ay, qué linda, qué linda! ¡Ay, despacito, Norita! ¡Norita, la de la mirada dulce! ¡Esa mirada que ha visto nacer árboles para verlos volviendo! ¡Y para los volver a nacer otra vez! ¡Y esa linda de tantos años! ¡Ah, qué linda! ¡A la picarita! ¡No, no, no, no! ¡A la picarita, Norita! ¡Florita, le dijeron quién va a venir hoy! ¡No, no! ¡El Francesco! ¡Se acuerdan del Francesco! ¡Ah, ¡questa es más calzón! ¡Es un buen muchacho, Nona! ¡Y está al molado, Dulce! ¡A la picarita, Norita! ¡Sí, me parece que la teta neve, ¿eh? ¡Eh! ¡La picarita, Chicha! ¡Sí, me parece que la teta neve, a la picarita, Norita! ¡Nona, tú sabes que hay que hablar con temas de nada! ¡Usted debería pensar en su futuro, Nona! ¡Mire, si nosotros un día le llegamos a faltar! ¡Eh, Norita! ¡Bien segura! ¡Chicha! ¡Sí! ¡La picarita! ¡La puta que lo pagó! ¡No, no, no! ¡Tome! ¡Vaya conmigo! ¡Vagá a la orina! ¡No, no, no, no! ¡Nona! ¡Nona! ¡El Francesco es un buen muchacho, Nona! ¡Y si estaría igual a usted! ¡No! ¿Sabe que tiene un kiosco en la estación? ¡Si mira que kiosco tiene el Francisco, Nona! ¡Mire, tiene una pieza llena de chocolate, de caramelos, de turrones! ¡Una pieza llena de chocolate de... ¿Qué mira? ¡El barrón de blanco al composo! ¡Va a venir el Francesco! ¡Sí! ¡Lo invitamos a comer a salida, va a venir! ¡Después de la tarde se va a firmar los papeles con un señor! ¡Y a la noche se va a comer! ¡Sí! ¡Eh! ¡Me va a darle la chocolate! ¡Sí! ¡Lonita, le va a darle un stupido! ¡Se va con él! ¡Lonita! ¡La venido! ¡Va a salir! ¡Sí! ¡Bueno, señor! ¡El sorrero! ¡No, qué sorrero fianzada! ¡Animato! ¡Francisco! ¡Ay, qué gracia! ¡Como va, Francisco! ¡No, Francisco! ¡No, Francisco! ¡No, Francisco! ¡No, Francisco! ¡Eh! ¡Y la partita! ¡Cuál es la partita! ¡Ah, Martín! ¡Supongo que ahora que voy a ser tu... ¡Mi sabuelo! ¡Mi sabuelo te puedo dar un beso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, claro! ¡Chico! ¡Mire que salgo a la noche! ¡Mire que vino, nonna! ¡Es francesa! ¡Es francesa! ¡Cos hay! ¡Lento por lento! ¡No, Nesto no se hace! ¡Una flor encantita! ¡Que le trajo el Francisco! ¡No! ¡Eh, eh, Martín! ¡Ay, tengo que terminar de arreglarme! Bueno, yo lo dejo entonces llamando a ti lo que le dan a sus cositas, ¿eh? No sé qué decirle. ¿Cómo no va a saber qué decirle? Háblele su cosa, viejo. ¿Qué dio cuenta? ¿Y de Catanzaro puedo hablar? No, no, Francisco. ¿Cómo de Catanzaro? Ese no sabe lo que usted sabe. Va a pensar que por entero, viejo, es porque se casa así. Los dejo conversar tranquillitos. Voy a buscar los choricitos, ¿eh? Me gustan los chocolates, ¿no? ¡Están buenos! Son de mi kiosco. ¿Me trajiste más? No, no, pero en mi casa tengo más. ¡Ah! Es de Chile. ¿Cuesta será? ¿Voy a llevarme el kiosco? Sí, no, no, sí. ¿Qué cosa va a ir a dar? Sí. Lo que quiera, ¿no? Lo que quiera. ¡Chocolate! Sí, chocolate, todo el que quiera. Todo el chocolate. Catanzaro. ¿Se acuerda de Catanzaro, no, no? ¿Qué tiene un Catanzaro? Catanzaro. Y un buen vino. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Catanzaro. ¡Mano! ¡Marisco! ¡Fabricato pescado! ¡Marisco! ¡Se agarra, no! ¡Aquí al barco, no! ¡Aquí al barco pesquero, no! ¡Permiso, permiso! Permiso, no quiero molestar, pero... ¡Chicho! ¿Ya está el choricito? ¡Chicho, chicho querido! ¡Chicho querido! ¡Espacio, espacio, espacio! ¡Paz! ¡Eh! ¡Esta pescita vino, pesico! ¡No! ¡Esta pescita vino que se va a dar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, pescita! ¡Toma, ayúdame! ¡No tome más, ayúdame! ¡Uf! ¡Pero si es para Carmelo! ¡No! ¡Bueno! ¡Me voy, eh! ¡Toma la pastilla! ¡Perdone, no, no! ¡Ay, gracias, don Francisco! ¡No me digas, no! Bueno, usted ahora es mi bisabuelo. Ahora sí, pero... ¿Después de Catanzaro? ¿Te vas? Sí, me tengo que ir. Pero... ¿Qué tal? Y bueno, pero ya va a haber otra oportunidad, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya lo digo! ¡Se fue! Sí, pero ¿qué le digo? Que va a haber otra oportunidad, ¿eh? ¡Chicho! ¡Chicho! ¡Me digas! ¡Chicho! ¡La pónica de pasta, eh! ¡Paraón! Francisco, ¿no se le va a coquer y que le chupare? ¡No! ¡Si, bien! ¿La nona? ¿Qué dices? ¿No me dijo que estaba muy mal? ¡Ah, sí! Me olvidé de decirle... ¡Anoche casi se nos queda! ¡Tengo ocasión de retirarse un poco! ¡No mancha bene, eh! ¡No me voy a ir de acuerdo! ¡No hay chimichurri! ¡Haselo rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Este noche no está según! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí está! Vamos a brindar! ¡Ahí está! Ahora se mete en la pieza y empieza a chupar. A ver el novio, a ver el novio, a ver... Por Catanzaro. Nona, por Catanzaro. Tome, Nona. Miramos, otra vez por el novio. Por el novio, va. Ahí está, ahí está. ¡Viene, Nona! ¡Viene, Nona! ¡Viene, Nona! ¡Feliz año nuevo! ¡Viene, Nona! ¡Viene, Nona! Gracias. 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 Luna, yo ya sé todo lo de la herencia. Catanzaro, la fábrica de pasta. ¡Ah, mamá, la pasta! Catanzaro, los vinos que tiene, los mariscos, los pescados. ¡Eh, facete filio al mongole! ¡No, mamá, que filio al mongole! ¡Qué herencia! ¡Le estoy hablando viejañita de la herencia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¡A comer! ¡Papare! No vas a comer nada, Camilo. Tienes que comer. No, nada. Me vas a enfermar, Camilo. A ver, mira. Toma, allí vale. A ver, don Francisco. Con cuidado, eh, no se vaya a volcar. Otra manito. Dejó la mitad, eh. ¡Ay, Dios mío! ¿Y? ¿Cómo nada? ¿Pero qué, nada de nada? Mirá que anduve. ¿A qué hora saliste? Temprano salí. A las 7 de la tarde salí. A las 7 de la tarde. Pero es que era mejor hora, Carmelo. Era de más concentración. ¿Y qué saliste a vender pincho? Biblia. ¡Biblia! Biblia, me dio Biblia. ¿Qué querés? Dos horas pateando. ¿Pero cómo Biblia? Bueno, ¿qué querés? Me dio Biblia. Dos horas pateando. Me recorren todos los bares de la avenida. Es que está lleno de ateo. Cierto, tía. Ateo, sí. Pero mirá, me paré en la puerta de mi iglesia, eh. Podés creer que nada. Y 8 y media de la noche. Buena hora. Mañana. Mañana vas a salir a las 7. A las 7 de la mañana. ¿Entendiste, Chicho? No, Carmarito. Que mañana no. ¿Ahora hasta el miércoles le conviene? ¿Cómo hasta el miércoles le conviene? Sí, porque hay una vez por semana. Es por contrato, eh. Sí. Yo quiero. Carmen. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? Que tuvo que vender el puesto de la feria. Eso le pasa. ¿Vendió el puesto? Sí. Toda una vida de trabajo. La penagra. No llegues allá de mi. Pero bueno, que espero. Ahora estamos comiendo. Pero no oye que está llamando. Bueno, pero terminamos de comer, mamá. Ay, ¿usted qué desea ayuda? Carmen no quiere que se ocupe, Chicho. Y vos también, nena. Vamos. Esa campanita no la soporto más. Pero yo no puedo hacer. ¿Qué? ¡Es máquina! No hay más. A ver. Este tío me ayuda con los pies. A ver, a ver. ¿Habrá brinado ya? ¿Qué sé yo? Anoche mojó todo. ¡Qué asco! Tome. Tome. Para que esposa toca la campana. Sí. Especialmente se tiene que ir al baño, ¿no? ¿Eso? ¡Está cansada! Tardísimo, chao. Levantate y vamos. ¿A dónde? A la base. ¿A la base dónde? A trabajar. A descargar camiones. ¿A esta hora? A esta hora, sí. Un rato empiezan a caer los camiones. Bueno, pero para, déjame comer. ¡Para! ¿Para qué? ¿Déjame comer? ¡Para nada! ¡Esto se terminó! ¡Dio hija! ¡Se terminó! Ahora vas a saber lo que estaba acá en serio, carajo. ¡Se terminó! Tuve que vender el puesto. Sí, venido, venido. Sí, venido, venido. Toda vida hay trabajo. Levantándome. Dieciséis horas por día. Levantándome a las cuatro de la mañana. ¡Todo esto! ¿Para qué, Chicho? ¡Señor! ¿Para qué? Para esto. Todo este esfuerzo. ¿Para qué, Chicho? ¿Para qué? Para tener que empezar de nuevo como... ¡Esta pelotiza! ...como ayudante del pescadero. ¡Ah, bueno! Encontraste algo, creyente. ¡Ayudante de un mocoso! ¿Entendés, Chicho? De un mocoso que no sabe ni limpiarse los mocos, Chicho. ¡De un mocoso! ¡Yo! Ha complicado un moco. ¡Carmenlo Espadone! ¡Respetado por todo lo puestero de la feria! ¡Me admiraba! ¿Entendés, Chicho? ¡Me admiraba! ¡Me respetaba! ¡Me consultaba! ¡Un maestro! Porque así me dijeron una vez. ¡Sos un maestro, Carmenlo Espadone! ¡Un maestro! ¡Carmenlo! ¡Este tomate está bueno! ¡Ah! ¡Eh! ¡Poneré aquí tomate! ¡Era palabra santa! ¡Era palabra santa! ¡Se pagaba por lo que Carmen Espadone decía! ¡Un maestro! ¡Carmenlo! ¡Este apio! ¡Está pasado! ¡Eh! ¡No importa, no! ¡Poneme a lenguaje! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eh, boca de apio! ¡No! ¡Un maestro! ¡Mirá! ¡Mirá cuando me vean mañana entrar en el mercado! ¿Eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va, Carmelo Espadone! Ayudante del pescadero. ¡Ahí va! ¡Armeno Spadone! ¡Ayudante de un moco! ¡Dios mío! ¡El moco! ¡Pero mírelo como está! ¡Un hombre como él! ¡Está destruido! ¿Y yo qué tengo que ver? ¡Usted tiene mucho que ver! Porque si usted hubiera trabajado, él no estaría como está. Hoy empecé. ¡Ah! Hoy empecé. Hoy empecé. Usted es un cara dura que vive a costilla de su hermano. ¡Un parásito! Así que... Así que ahora el problema de esta casa... Soy yo. Yo soy el problema que nunca he pedido nada. Carmelo, ¿cuándo te pedí algo alguna vez? ¿Yo? ¿Cuándo pedí algo? Yo solo tengo mi música. ¡Ah! Su música. Usted nunca terminó nada. Nunca compuso nada. Y le voy a decir lo que es usted. ¿Sabe lo que es usted, Sicho? Usted es un fracasado. ¡Eso no es! ¡Eso no, María! ¡Fracasado! ¡Fracasado no, eh! ¡Un fracasado no, eh! ¡Aquí no! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No vas a cometer una locura! ¡No voy a cometer ninguna locura, María! ¡No voy, voy, voy! ¡No me voy a cometer una locura! ¡Fracasado! ¡Fracasado no! Dárame en el postre. 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 Ay Dios. Nochecita. Toma. Eh, noche de batata no no hay. No sé, no 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 sé. ¿Cómo es eso? No sé. Mira acá. Acá no va a tomar. Recordo que se va a contar. Sí. Ay, la puta que lo paño Francisco le dije que tocara la campanita. Así que... No, no. Siempre. ¿Cómo que fue? Sí. ¿Cómo pide que le vas a María? ¿Pero te dieron la plata? Sí, sí, me prestaron la plata. Al 50% de interés me prestaron la plata. Ah, menos mal que era un amigo. ¿Y vos qué querés? Yo ya no tengo trabajo, no tengo el puesto. Tengo nada. Soy un fracasado. Tengo nada. Eso es lo que soy. A tomar, ¿eh? Eso es lo que soy. Un fracasado. Y voy a tomar todo lo que quiera. Porque me gusta el alcohol y se acabó de esto. Carmelito, no tomes más. Voy a tomar, voy a tomar. Mirá, acá tenés lo que vendí. ¿Cuántos culo habré vendido? Tres. ¿Qué de comisión son cuántos? 90.000. 90.000, bueno. Ay, Ayula, tía, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, tía? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? A ver, ¿le dieron la plata? 150.000 le dieron. ¿Qué querés, querido? Me dijeron 15.000. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuál? ¿15.000? ¿Qué? ¿La hora? 15.000 pesos, no. Se aprovechan. Son unos degenerados. Como la de vieja, se aprovechan. Y encima me hicieron lavar dos pescaleras tremendas. Ay, tía, 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 tía. Pero mañana, mañana dígale que le paguen 20.000, tía, que no sean atorrandes. ¿Qué? Es una vergüenza, María. ¿Qué? Y no tomes más. Chicho vino. No tomes más, ¿eh? ¿Buena? ¿Qué haces? Buena, ¿qué haces? ¿Qué haces a esta hora, guata? ¿Cómo qué hago? No, una pasadita. Un ratito para descansar, después sigo. Escuchame una cosa, torrante. ¿Qué? Tu horario es de siete a una. ¿Qué haces acá? Sí, pero un ratito para pasar a cerca de casa. Para descansar un ratito. Está bien. Quince minutos y te va. Quince minutos y te va. Y a poquito, ¿sabes cuánto caminete? Oh, Dios. ¿Cuánto vendiste? Tanto, chicho. ¿Eh? ¿Cuánto vendiste? Sí, no, un poco, señor presidente. ¿Cuánto, chicho? ¿Cuánto? Perdona, chicho. Dale. Uno tremo. ¿Tre? Bueno, tres termos no son ahora. Tres termos porque no son tres termos. ¿Qué termos? Tres cafés. ¡Tres cafés! Dos horas, que al menos me faltan cinco todavía, ¿sí? ¿Pero cómo? Tres cafés, chicho. ¿Qué querés? ¡Tres cafés, chichas! ¿Cuánto tenés ya que hay? Escucho. ¿Querés un cafecito o cariño? A vos no tenés coraje. Anda a la mierda, chicho. ¿Cuánto es? ¿Cómo vengo a volver? Vigui. Nos llegamos, chicho. No sé, vos tres cafés. La otra, tres pulóveres. Nada, nos llegamos. No llegamos. Contáctanos, Francisco. ¿Francisco? Sí. No, él está ahí afuera. Él lo va a ocupar, querido. Me olvidé del Francisco, me olvidé, que tengo tantas cosas en la cabeza. ¡Francisco! No, 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 no. No, 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 no. Decime una cosa, Carmelito, ¿a qué hora lo sacaron? Se me marean a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 6 de la mañana lo sacaron. Se perdieron el escambio a todos los padres. Pero no va, chicho, no va. A ver, dale, dale cuánto tenés. A ver, cuanta manadita. Mirá, mirá vos, mirá vos. Una chapita de cerveza. Ay, que es hijo de puta. Es un barrio de mierda, este. Es un barrio. A ver, qué querés acá. ¿Dónde te vas? ¿Sabés qué estabas pensando, Carmelito? ¿Qué? Para aprovecharlo, Francisco. Si nos llevamos a la estación. Cuánto más podemos sacar en la estación, Manu. Escuchame, ¿qué te parece? La ubicación es excepcional. Está la iglesia enfrente, el mercado, el café. Es otra cosa. ¿Qué más lo que te querés? ¿Ven? No va, chicho, no va. El dueño del café, gallego, es amigo mío. Me deja cuando lo daba de los villanos. ¡Claro! ¿Vienes el café de atorrante? Pero son buenos muchachos. Bueno, uno más. Muchachos, qué buenos muchachos. Y eso a la mañana. A la noche, lo pasamos al salón comedor. Cuando salen del cine, soy cita. Vamos a llevarlo, dale. Bueno, está bien. Está bien. Hay gente, vamos. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Lo están probando. No, 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 no. ¡Aquí, para, 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 para! ¿Y para traerlo de cuenta cómo hacemos? ¿Por qué no está haciendo? No, está bien todo la noche. ¡Ah, Dios! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vamos, vamos, vamos. Vamos, Francisco. Vamos, vamos, deja de tu lado. Vamos. ¡Vamos! ¡Aquí, para! 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 Ay, Anxula, ¿por qué no le alcanzan unas manzanas ahí del aparador? No veo nada, Joey. Pero, ¿cómo? Sí, hoy compré como dos kilos. A ver, a ver, Nona, ¿usted comió manzanas hoy? No, a mí la mela no me piensa mucho. Ah, no le gusta, no. Vamos, diga la verdad, Nona. Usted comió manzanas. A ver, ¿alguien va a comió manzanas? No, basta, María, basta, María, basta, basta. Por favor, Nona, váyase a dormir. No hay más nada. Váyase a dormir. ¡Má! ¡Yo no puedo dormir con el estómago panchito! ¡Váyase! ¡Váyase a dormir, Nona, por favor, se lo pido! ¡No hay más nada! ¡Váyase a dormir! ¡Eh, sí, más! ¿Qué dos parios llenadas? No me jodas. Nada, nada, no puedo contrar por el culo. Pero que no está en ningún lado. Nada, nada, me recorrí dos andes. ¿El francito era conocido en el barrio? Sí, sí. Unos prios me dijeron que vieron unos parecidos, pero era otro. Se vio el baldío también. ¿Te acordás que le confundiste al heladero? Sí. Me tiró el baldío. ¿No podía? No, no, no. ¿Estás por? Chicho, no se abrazo. No, que se va a morir. Me lo afanaron, viejo. ¿Qué? 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 ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿No? ¿Para una persona sola, para un matrimonio? Bueno, que pasa, nosotros somos un familia. No sé, no sé. Pero la parte de don Francisco la vas a poner vos. Pará, por ahí aparece. Pará. Por lo menos pudimos hacer todos los mangos por la transferencia, ¿no? Bueno, nena. Sí, pero no. Chao. No, no, nena. Vení, vení, vení. Sentate. Yo me voy a buscar. Vos también sentate. Sentate acá, nena. Vos sentate ahí. Chicho, sentate. María, sentate. Tía Anchula, siéntese. Pero ¿qué pasa? No importa. Vos sentate que yo ya tengo. Este vos me decía algo muy, pero muy triste. Viste, este mes tenemos un déficit de 3 millones de pesos. Oh, ¿y 3 millones? Sin contar la cuota de préstamo. ¿Y cómo van a ser acá? Vamos a tener que hipotecar la casa. Pero de acá a que aparezca algo de plata va a pasar mucho tiempo. Así que todos tenemos que poner el hombro. Yo ya voy a empezar a hacer una chanquita en el cementerio metiendo flores. Y vos me vas a ayudar, Chicho. Y ahora que no está don Francisco, también me vas a ayudar a vender café. Bueno, ahí aparece. No va a aparecer, Chicho. No va a aparecer. Y aunque aparezca, lo de Francisco era monedito. Ah, tía. Fíjate, me meten una noticia mala para darle este. ¿Qué pasa? Es que tuvimos que vender el televisor. No. Pero por mí no te preocupes, querido. El televisor se va. Como otros móviles vamos a tener que llamar a don Simón para que lo venga a buscar. Sí. Eso es todo, familia. No tengo nada más que decir. Nada más. Papá, yo te quería decir que me ofrecieron otro trabajo. Mucho más lindo que el de la farmacia. Y me van a pagar mucho más. Ah, qué bien. Es como de artista. Bueno, o algo así. Es en una confitería, ¿no? Y yo tengo que ir ahí y hablar con la gente. Es de noche también. Claro. Pero si te parece y estás de acuerdo... Y bueno, nena. Mirá, si a vos te gusta y te deja más plata... Sí. Dale pa' delante. Ay, bien. Gracias, papá. No. Ahora voy y ya mismo hablo con ellos. Son una gente buenísima. Jujate, nena. Sí, chau. Se llama Martita. Se llama oye, nena, ¿eh? Sí, son muy buena gente. Ah, bueno. Qué grande la Martita, ¿eh? No quiso estudiar, pero... Qué desierro. Y qué suerte que me paguen para conversar. Claro, qué suerte. La nube apagó la luz. Ah, yo me voy a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana, chula. Yo entonces me voy a roto al café, ¿eh? Bueno. Chao. Hasta luego. Hasta mañana, chula. Bueno. ¿A qué hora viene don Simón mañana a buscar el televisor? Va a venir a la tardecita. Ah, bueno. Ya, le digo que vas a la tardecita, que a esa hora siempre hay alguien... ¿Y cuánto te da? Un millón. ¿Cuánto? Un millón. Poco, si está casi nuevo. Bueno, pero no te da más. Vos viste lo que es ahora. No, no, tío. No, 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 no. ¡El tiempo! ¡Lengo a marchar el desayuno! ¿Qué desayuno? ¡Lona, no hay más! No hay nada más. No hay nada más. ¡Aquí yo tengo fame del desayuno! ¡Qué fame, ni fame! ¡No hay más nada, Lona! ¡No hay más nada! ¡No hay nada más, Lona! ¡Estoy loco! ¡Me vuelve loco! ¡Lo aguanto más! ¡Lo aguanto más! ¡Lo aguanto más! ¡Van a estar de chulo! ¡Van, que longer no está para ver! ¡Eh! ¡Porque la reña y ahí os! ¡Me bajáis de fame! ¡Van, van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Ay, es frío! ¿Qué hace, no? ¿O qué dices, chicho? ¿Qué, no tiene frío? Yo no sé si será por la grapita, pero yo de un madriente con calor. Lo que pasa es que vengo de esa pieza de la Lona es una heladera. No sea cosa que se nos haga una pulmonía, chicas. ¿Sabe qué pensaba? Si le ponemos un bracerito para que le dé calorcito. Me parece que está empezando a refrescar, ¿eh? Está haciendo un fresco. Anda, mi gato. ¿Entonces me voy a poner una bracerita? Ah, anda. La bracerita, ¿verdad? La bracerita. Acá está la bracerita. A ver... ¿Ahí el bracer? Bueno, me voy a poner, chico. ¿Qué pasa? Vamos. ¿Será suficiente? Sí, sí. Anda, anda, anda. ¿Dónde, chico? Anda, anda, chico. Anda, anda, chico. Dale, dale. Nosotros nos vamos. A tomar el estreno. Bueno, vamos a poner un poco, chico. Claro. Correcto. No, no, no. No, no, no. ¿Tomaste el remedio vos? No. Ay, sí, no, tenés que tomar. El tío del panadero me dijo si podía venir hoy. No, pero no. Hoy no va a poder ser, hoy tengo todos los turnos, nada. Ay, mamá. Ay, pero, ¿cómo le dice que sí? Es un cliente tan bueno. Dice que en el barrio no entra manicura como vos. Pero, mamá, yo no doy más, mamá. Estoy muerta. Pero, hazte un lugarcito, nena. No voy a terminar ni para las dos de la mañana hoy. ¿Vino el chicho? No, no voy a ir. Acá está la carta de la navea. Alas, tranquilo. Pero, a ver, te dieron muy poco. Bueno, tuve que pagar la cuenta de la almacena. No empieces a tomar café. Déjame, joder, déjame hinchar. Déjame, María, déjame, va. Buena. ¿Y? ¿Conseguiste? ¿Conseguiste o no? Ah, bien. A ver, escúchame, no será doloroso. Le dijeron que seguro es rato. Bien, bien. Vamos a ver. No necesitas lo dieron. Está, está, está. Es seguro y no es doloroso, ¿no? Llamame. Nona. Dígale que hay algo para picar. Nona, la picadita, Nona. Dígale que hay algo para picar. Eh, ¿cosa me trajiste? Eh, eh, eh. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué? ¿Esto es un bermú? Un bermú. Un bermú, un apuntivo. ¿Qué? Toma el loco, rico. Eso, todo, todo, todo. Dijo, ¿qué? Ya está. Está, 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 está. No. Amalvito como el China. No. No me va. No, no, no le de más, no le de más, no le de más. Deja que pasas a dormir, a dormir. A dormir, Sosa. Nona, a dormir. Gracias. 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 Llegó las flores. ¿Qué pasa esto? Llegó a las luces. Levantate. No me jodete. Vamos, levantate. Levantate, que tenemos que quitarte por ahí al cementerio. Dale ya. Vamos. Vamosわos. No hay un mate. Levantate. ¡Vamos, chichos! ¿Vos vas a ir al hospital hoy? Sí. Ya, tenemos que estar temprano porque tenemos que pasar por lo de don Simón antes para llevar los muebles. ¿Y vos vas a ir al hospital? Sí, si vendo las flores vos en paso. Explicale a la marquita. Sí, ya sé lo que le tengo que decir. ¿Los médicos ya saben qué le tienen que hacer? Ay, no sé. Yo creo que sí, pero yo no la veo nada bien a la martita, ¿eh? Bueno, decirle a los médicos que le hagan algo, ¿viste? No, el martita, decirle que le hagan algo. Ya sé, ya sé lo que tengo que decir. ¿Qué hora es? A las cinco. A las cinco de la mañana. ¿Pero se metieron ahora a las ocho? tenemos que estar antes para conseguir un buen lugar Chicho, toma ayúdame a llevar todo a la camioneta llevo la silla larga el mate Chicho larga el mate y no se olviden de poner flores en la tumba de ayuda no, no, no dale Chicho, dale no me pon la mesa si, en la mesa también dale, que después te vas a tomar un reje, un café con leche cuando terminemos de vender las flores van a estar dale, vamos ahí está gracias 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 Andá, comadre, los cajones, la silla, todo. Andá, comadre. No, no, no. Las flores no, no, no. Las flores no, 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 las flores no. Las flores no, no, no. Las flores no, hija de mierda. Gracias. Sí, yo. María, si se va, no. Muchas gracias. Lo que queda, el rompero y la cama, lo que sea es para usted, ¿sí? Gracias, María. ¿A qué hora sale, don? A las siete de la tarde. ¿Y si quiere? Mendoza es muy linda, ¿no? Al momento voy a estar con mis hermanas. Y la semana que viste puede cobrar el seguro de Carmelo. Y con eso puede pagar parte de la espoteca. Pero esa plata de usted haría yo a los dos. No, la plata. Yo la voy a necesitar. Bueno, gracias María. Bueno, gracias María. Veníte, Chicho, veníte un poco para el cuello. Chicho, ¿y el Carmelo? Carmelo se murió. ¿Ela María? María se fue. ¿Ela Anjura? La Anjura también se murió. ¿Ela... la chica? ¿Qué chica? Esta que iba, que venía, que la... ...cucinita. Marvita. Marvita también se murió. ¿Qué? ¿Qué? Oye, que yo no es. Que yo no es. ¿Quién es? ¡Benedí! ¡Pucharito! ¡Eh! ¡Facete un cucharito y ponerle garbanzo! ¡El choricito colorado! ¡E te lo digo, eh! ¡No queda niente de la mostaza! ¡E tenéis que meterle la patatita que me gusta! ¡Ah! 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 ¡Aplausos! ¡As lágrinas! ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Eleos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!